musicalmente hablando amigos de digital pause, amigos de musicalmente hablando que gusto estar nuevamente con los babies gracias eso oigan muchas felicidades que gran éxito con este tributo a los babies de que puedo presumir a la gente que casi casi calientito lo vi aquí con ustedes en este mismo lugar lo recordamos con mucho cariño cuando por primera vez lo presentamos tú estabas aquí y que alegría podernos reunir hoy para celebrar el disco de oro y muy contentos muy contentos, muy sorprendidos gratamente sorprendidos no sabíamos nada nos dijeron vengan a Sony porque les vamos a hacer un desayuno estamos esperando estamos esperando el desayuno total que nos dicen que tenemos disco de oro que nos da mucho gusto y es una gran es reconfortante y es una motivación muy grande para nosotros de recibir un disco de oro el más reciente lo recibimos hace 20 años con Como Sufro 25 años para recibir un disco de oro pero están siempre vigentes hay algo que quiero comentar y que a mí se me hace muy importante tuve la oportunidad de estar en el showcase que dieron a medios y para invitados aquí en el Wallah en Plaza Antara y después los vi en la BMB en el mini showcase que hicieron también y de verdad que pude constatar que imán con la gente en ese momento la gente se empezó a acercar la BMB para la gente que nos ve es un congreso en donde está toda la gente que se dedica al entretenimiento para hacer las contrataciones y llevarlos a lo largo del país y toda la gente que andaba ahí inmediatamente se acercó a ver a los veis que bonito a mí me dio un gusto imagino que ustedes lo disfrutan ese público es muy bueno son representantes músicos es muy difícil ese tipo de gente pero gracias a Dios dimos buena aceptación y estamos muy contentos no, pues Alex Sinta yo creo que les envidiaba porque también seguía él y ahí estaba y estaba llenísimo con ustedes la gente estuvo cantando sus canciones Enrique eso es lo importante que la gente como dices tú del medio que conoce la trayectoria de los babies pues nuevamente cuando presentamos esa canción cantamos la gente se acercó porque se acordó de esos temas cantamos Triángulo y conmigo tú nos estás ah dos temas Ginetes en el cielo y Ginetes en el cielo que bonito que puede saber el disco es muy importante siempre ha sido importante para nosotros es la presentación la tarjeta de presentación de cualquier grupo que quiera que llegara al oído de la gente y este disco se hizo con amor y es un disco que se hizo con equipo toda la gente que nos apoyó gracias eso es muy cierto muy importante mencionar que este es un trabajo no nada más de nosotros nosotros es lo que ve la gente pero lo digo con humildad detrás de nosotros está el mejor productor de México que es mi primo Armando y está también Paulita y un equipo de personas alias Somoza mi primo Emilio somos un equipo una familia que es la familia Sony Music la familia Cosmos y la familia Ávila claro qué gusto verte y sobre todo con la emoción de compartir que de alguna forma aquí esté tu papá y como tu herencia tan fuerte hacer este disco fue lo más disfrutable de tu carrera como productor o fue lo más difícil todo al mismo tiempo sí fue muchos sentimientos encontrados cada canción me trae miles de recuerdos de mi familia de mi de mi gente y los años que yo viví también tocando con ellos entonces pues era recordar a mi padre era yo creo que es el disco más difícil de mi carrera sin lugar a duda y el que más satisfacciones me está dando gracias a Dios he tenido la oportunidad de recibir de tener reconocimientos con otros artistas pero pues este es el más especial para mí ¿Quién no te dejó traspasar esa línea que no puede rebasarse cuando envuelves la parte personal con la parte profesional ¿Quién no te lo permitió? ¿Tú mismo? ¿O cómo lo hiciste? porque justo lo dijiste complicado cada canción cada canción sentarme a hacer el arreglo y recordar es que cada canción nos trae unos recuerdos tremendos cuando ellos tuvieron sus grandes días yo tenía unos 10 años 11 años éramos unos niños yo era un baby pero pues imagínate recordar a mi padre recordar miles de anécdotas miles de momentos con mi tío Emilio con toda la gente Gerardo el trompetista de original de los babies grabó en el disco pero después falleció desafortunadamente a la semana que grabamos y entonces estar trabajando y oír sus solos de trompete eran muchas emociones muchas lágrimas para hacer este disco no te imaginas cuánto lloramos todos porque además yo lo oía y recordaba mi tío Armando y mi papá recordaba cuando inició lleno de emociones es un disco lleno de emociones si yo lloré con por qué se los comenté la vez pasada Armando Enrique Carlos y Carlos Junior las participaciones que tienen de todas las participaciones no quiero que me digan cuál les gusta más porque todos les deben de gustar por algo están ahí pero algún significado especial de alguna de ellas yo les voy a dar mi comentario antes separado de que cantas estupendo yo no sabía y luego que cantas muy parecido a tu papá muy parecido a tu papá para mí el que logró entender muy bien muy bien lo que eran los babies y lo sentí como parte de uno más de los babies fue José Cantoral yo particularmente Jorge Santamaría cuando lo escuché dije que bien entendió el concepto de lo que eran los babies en un escenario el estilo el estilo en la voz en cómo se metió en la canción en cómo la colocó que eso también tiene mucho que ver con tu dirección por supuesto pero él él como tal yo lo hubiera escuchado como parte de los babies parte de los babies sí un buen muchacho hizo su tarea muy bien porque es un chavo que desde muy joven está escuchando todo tipo de música en su familia por toda la raíz que él tiene y además somos compadres y él sabe la importancia que tenía este proyecto para mí entonces él se sentía muy honrado de estar en el proyecto y hizo bien su tarea y tienes razón es de las interpretaciones que más llegan para mí todas todas son especiales no sé la de Gloria Trevi me toca el corazón pero muchas veces es también por la amistad que tengo muchos años con cada uno de ellos que fueron apoyarnos de corazón de una verdaderamente a rendirles un tributo entonces pues es mucho orgullo para mí y a ustedes ¿cuál les significa más por los recuerdos que le pueden traer los temas? a mí me gustó mucho sabotaje con Carlos Rivera inclusive le propuse a Carlos que cantaba con nosotros lo contrataban pero cuando me digo lo que cobraba nos quedamos con él ese regimiento de artistas de primera que nos hicieron favor de cantar las canciones ellos ya conocían perfectamente los temas ellos lo cantaron perfectamente bien el estilo de los babies se siente las pandoras hicieron las armonías de las pandoras son sensacionales los niños lo hicieron perfectamente bien todos los niños ahora a valorar bonito porque la música ha llegado a todos los corazones de todas las generaciones actuales claro ¿qué viene Carlos Junior? pues seguir trabajando ahorita tenemos que consolidar hacer el Auditorio Nacional yo creo que por febrero tenemos que lograrlo primero Dios y seguimos trabajando ahorita vamos a Guadalajara el 14 de octubre vamos el 28 a Toluca y seguimos trabajando 27 a Toluca en una gran producción ya combinado con pantallas el show de los babies ahora va a ser un show muy moderno muy tecnológico muy amarrado con multimedia exactamente va a ser algo para disfrutar va a ser un gran show y esperamos que nos acompañes y agradecerte mucho Raúl de verdad muy agradecidos de saludarte y de que estás representando ser un amuleto de buena suerte tú bueno Raúl es aquel Jorge soy yo pero no hay problema somos equipo somos equipo no te preocupes yo les platicaba la vez pasada este mi querido Armando que los babies haber hecho esa entrevista la anterior y esta significaban mucho porque musicalmente hablando como se llama el programa como se llama la columna este yo lo lo creé y cuando lo creé era porque yo la música a mi me llegó desde muy pequeño y justo con por qué justo con por qué la reminiscencia de mis primeros gustos musicales están en esa canción si vi la entrevista entonces esa parte por eso significaba tanto y haberlo compartido y haberlo disfrutado y sobre todo escucharlo tan bien hecho y tan moderno la gente por eso lo está aplaudiendo creo que eso eso es lo sensacional que los trajiste a la actualidad con toda la gente no están todos los que son pero son todos los que están exactamente estás de acuerdo exactamente porque así es porque es del año 70 no nos saquemos cuentos no nos vamos a cargar no es cierto no es cierto una cosa importantísima que trae el disco que a mí yo en lo personal reconocí mucho y me motivó mucho es que se conservó el sonido de los babies la esencia de los babies está presente cada artista puso su estilo pero cuando tú oyes el principio el puente musical lo que es la música son los babies y eso eso lo hizo Armando y eso a mí me encantó porque ninguna otra persona y una vez cuando hablé con Armando le dije ¿sabes qué hijo? si no haces el disco tú no lo hago con nadie porque mi idea era hacer un disco instrumental ok cuando me digo tío yo les quiero hacer un disco a ustedes y pasó casi dos años platicando y platicando y íbamos a comer a los mejores restaurantes de México y Cosmos pagaba pero llegó el momento en que le dije Armando si no lo haces tú no lo hacemos porque las cosas cuando se van tardando van entrando dudas entonces me dice tío te lo voy a hacer lo que pasa es que estábamos cargados de trabajo y no podía pero cuando me dijo ya me voy a dedicar a ustedes tío ya pude qué bueno qué bueno que encontraste el tiempo para hacerlo estoy seguro que nadie sin dudarlo nadie dudó en decir voy sí gracias a Dios tuvimos una respuesta de todos los artistas muy positivas déjame decirte que de todos los artistas que pusimos en nuestra lista de deseos todos dijeron que sí ninguno nos dijo pues déjame ver déjame pensarlo de todos todos los que nosotros pusimos y no lo podíamos creer porque normalmente en estos discos pues hay quien puede hay quien yo por la agenda por lo que tú quieras y aquí pues lograr apuntar a estas estrellas fue algo muy especial y que les voy a estar les estamos eternamente agradecidos todo les estamos eternamente agradecidos este disco todavía tiene vida ¿hay planes de hacer un tributo 2? ¿sabes qué? que se quedaron muchas canciones fuera porque los babies grabaron 50 discos entonces hubo muchas que quedaron fuera y la gente que está comprando el disco y que son fans de ellos dice pero ¿y dónde está He perdido una perla? ¿dónde está? muchas muchas del 57 solo por los enamorados muchas canciones instrumentales de mi tío Carlos que fueron un éxito quedaron fuera entonces en un volumen 2 con el favor de Dios queremos incluirlas y este y ya que me quiero Enrique que cante algunas porque si no se enoja y mientras entre músicos te veas claro y esto lo hicimos de verdad de verdad como Armando lo trabajó todo se dio porque son profesionales todos los artistas que me hicieron por cantar y el amor que tenemos por la música es eterno claro tributo a los babies tienen mucha vida todavía esperamos ansiosamente el Auditorio Nacional ojalá se confirme y el platino porque vamos para allá ¿no? estamos muy cerca vamos para allá ¿no? estamos muy cerca que gusto verlos que gusto saludarlos y que gusto siempre conversar y aprender de gente que la música no les pueden enseñar ya mucho muchas gracias gracias por el apoyo no por favor recuerden lo que siempre les digo si conoce a alguien que no guste la música tenga cuidado algo esconde sospechen 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 musicalmente hablando